Lo que queremos hacer público es que a partir de hoy y hasta el 3 de noviembre está abierta la presentación de propuestas a lo que este año nosotros llamamos el patio de servicios, en donde de manera individual o de manera integrada entre varios oferentes se pueden presentar para brindar servicios en la temporada 2017-2018 en el área de servicios de La Laguna, con servicios que tengan que ver con lo gastronómico, lo turístico o lo recreativo. Entonces, bueno, era empezar a dar publicidad que hay pliegos para presentar ofertas, que esos pliegos están disponibles en la Secretaría de Ambiente de lunes a viernes todos los días en horario administrativo de 7 a 1 y que cualquiera que tenga inquietudes para ver de qué se trata esto y que tenga intenciones de presentarse puede venir a buscar los pliegos. ¿Son sin base? Son sin costos, pero por supuesto que hay una serie de requisitos y anexos que todos los oferentes tienen que cumplir y presentar la documentación. ¿Para qué servicios podrían ser? Los servicios que se pueden presentar son gastronómicos, recreativos o turísticos. Y bueno, en el mismo pliego hay ejemplos e información que cualquiera que tenga la inquietud puede leerlo y asesorarse. Uduba, ¿se puede dar lugar también a los track foods recientemente aprobados? Sí, esa es la idea, crear un área de servicios en cercanía de los sanitarios, en cercanía del muelle, que nosotros pensamos que es el lugar más apto porque tiene el servicio de agua y luz y está abierto a esta posibilidad de puestos de comida, inclusive también está abierta la posibilidad de tener un puesto de cervecería artesanal. El año pasado se hizo una primera experiencia con respecto a este llamado a presentación de servicios para concesionar servicios allí en la Zeta. ¿Se cambió algo para este año, digamos, en este llamado o en lo que hace a la presentación de las propuestas? Sí, en realidad se maduró mucho la propuesta del año pasado. Este año, a diferencia del año pasado, trabajamos muy de la mano con prestadores de servicios turísticos y con Cámara de Comercio y trabajamos también con arquitectos y diferentes estamentos de la sociedad para buscar opiniones de a ver en qué nos habíamos equivocado el año pasado. Pensamos que este año es muy superadora de esta propuesta, está mucho más madura y me parece que va a ser exitosa la iniciativa. Bien, preguntamos sobre la evaluación de las propuestas, en este caso también interviene el Consejo Liberante, lo saludamos aquí al ingeniero Sergio Sepiurka. Yo en realidad estoy como invitado, preferiría que la consulten a la Presidenta de la Comisión de Turismo. Estoy muy, muy congratulado de ver, bueno, cómo se trabaja en forma transparente, cómo se hacen estas convocatorias, esto es parte del cambio en el área del espacio de la Zeta con la participación de la Comisión y bueno, y el acompañamiento en este caso, del trabajo permanente que María Eugenia lleva a cabo en conjunto con la Secretaría de Ambiente. Bueno, entonces trasladamos esa pregunta. ¿Qué es lo que hace a la valoración de las propuestas que se presentan? Bueno, la valoración de las propuestas se va a hacer en lo que es la Comisión Directiva de la Zeta, que está dentro del plan de manejo de la Zeta. Hay un cuadro en el pliego donde se le va a dar un puntaje según las ofertas que se presenten. Bueno, total, tratamos de hacerlo lo más transparente posible. Las personas que vengan a buscar el pliego van a tener ese cuadro donde se fija un puntaje de acuerdo a cada uno de los servicios que va a brindar. Y bueno, la sumatoria de ese cuadro va a dar el que va a ser el prestador en la Zeta. Lo que por ahí no quería dejar en claro es que no solo se puede presentar una persona con un proyecto, sino que también se pueden presentar varias personas que presenten un proyecto que sea en conjunto, actividades deportivas, recreativas, gastronómicas. Estamos abiertos a que esas propuestas lleguen. Y bueno, intentamos desde el año pasado que no pudimos lograrlo, vimos los problemas con los que nos habíamos encontrado. Y este año hicimos desde temprano, empezamos a trabajar con la Cámara de Comercio, el Ente Mixto, a ver cuáles eran las actividades que podían ser o que era lo que teníamos que brindar nosotros desde el municipio para que sea más atractivo hacer una inversión en la Zeta. Sabemos que la importancia que hoy tiene ese lugar para los vecinos de Esquel, tanto para los vecinos de Esquel como para los turistas. Y bueno, queremos darle una jerarquía y que cada vez tener mejores servicios para quienes llegan ahí. Y bueno, estamos trabajando en eso desde el principio de año, gracias a los que están en la Comisión Directiva y tanto en la Comisión Directiva como en la Comisión Asesora que también han participado y que es el representante en la Comisión Directiva. ¿Qué tiempo de concesión van a tener estos servicios? En principio, lo que se evalúa este año es por un año y luego se puede prorrogar por cinco años esa concesión. Ah, está bien. Y, bueno, adjudicado el servicio, ¿se firma un contrato? Sí. ¿En principio por un año? En principio va a ser por un año, ese va a ser el primer año en el cual también va a ser evaluado esos servicios, también tenemos que ver si va a ser una sola persona, si van a ser varias, que van a estar dentro de lo que se va a llamar... Patio de servicios. Patio de servicios. Patio de servicios. Dentro de una comisión de esa concesión, bueno, este año va a ser evaluada y de acuerdo a eso se le va a prorrogar ese contrato por cinco años más. Algo que no preguntamos, ¿se concesionan fogones también? ¿Está incluido dentro de este proyecto? Sí, la propuesta incluye los fogones, sí. En realidad nosotros lo que concesionamos es un espacio en donde los oferentes pueden o van a presentar proyectos según lo que estamos explicando y lo evaluaremos a partir del 3 de noviembre que puede incluir o no fogones, pero no es una condición de que tiene que haber fogones.